Señor productor, con el debido respeto, ¿eh? Pero es que está usted muy enganchado a las tipas, ¿eh? O si me ves hace 10 años, flipas. Estaba enganchado a las burbujas de las envolturas de las cajas de frigoríficos. ¿Eh? ¿Eh? Me han... despedido del... del curro. Tú no sabes por lo que yo estoy pasando ahora. Mujer, venga. Adicción. Penuria. Calvario. Un individuo pierde su trabajo y arruina a su familia por una adicción diabólica. Desde hace meses, este adicto ha arrojado su existencia por la bordo para satisfacer una compulsión, un reconcome, un quemaquema, explotar burbujas de plástico de embalar. Son millones de metros de plástico de burbujas que se camufla behind the musgo. Algunas personas incluso compran objetos inútiles que no van a usar nunca con tal de tener en sus manos plástico de burbujas. Pero es tanta la adicción que algunos tienen a reventar burbujas de plástico que ya existen en nuestro país los burbujódromos, sitios donde la gente pierde la cabeza con el rasca-rasca y el rompe-rompe. Pero algunas ONG organizan campañas de desenganche de los burbujómanos con la única herramienta eficiente hasta la fecha. Estamos hablando del cinturonazo a quemarropa. ¡No! ¡Ya no estoy! ¡Estoy limpio! Estas son las constantes de un drama. Personas destrozadas. Y todo por un plástico de burbujas. Es el guisque-guisque. Es el plis-plis. Yo misma me veo prisionera de la tela de araña del papel de burbuja asesino. ¿Y tú quién eres? No soy el hermano mayor. Soy Marcos Aguado, el hermano el pequeño. Hermano el pequeño. Si yo pude dejarlo, tú también puedes dejarlo. ¡No! El plástico es mío. ¡Sí puedes! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Diciendo no! Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir. ¿Por qué? Porque subo videos todos los días. Y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita. Y así YouTube te avisa. Hace ti que molestar. ¡Ya, mi tío! ¡Suscríbete al canal!